Y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 13 horas un punto de la tarde, esto es Noticias en Flash, edición 20385 Flash En batería, tras la información cerrada, continúa la carretera federal Cárdenas-Guatzacoalcos, reportó la Policía Federal Ultimátum, en menos de 72 horas, el gobierno del estado deberá informar cuando iniciará la construcción del hospital regional De lo contrario, se tomarán medidas, advirtieron líderes de Buenavista y la zona indígena de Tamulté de las Sabanas De forma sorpresiva, los diputados de la Comisión de Salud en el Congreso anunciaron recorridos por los hospitales del estado Sin ser retomado, sigue el diálogo entre Pemex y los afectados Delegados informaron que hasta el momento, la paraestatal no le ha puesto hora ni fecha al nuevo encuentro Solo desaciertos han habido en el programa Corazón Amigo desde su creación Criticó ahora a la Asociación de Discapacitados de México Que la SCT reconozca a Rubén Salomé Cárdenas como presidente del Consejo de Administración del Transbus A como lo hizo Laires Carrera, pidió su abogado A que se tranquilicen, llamó el PAN a los funcionarios federales, estatales y municipales Presuntamente en actos anticipados de campaña La Corte notificó hoy al Congreso local del recurso de impugnación que el printer puso contra las candidaturas comunes El Legislativo tiene seis días para combatirlo Ningún diputado del PRD apoyó la acción de inconstitucionalidad que el PRI presentó Afirmó la Oficialía Mayor del Legislativo tabasqueño Un acuerdo con Gerardo Gaudiano, para quien en su momento esté mejor posicionado Sea el candidato del PRD a la Alcaldía del Centro, ventiló Juan Manuel Fósil La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados Federal incorporó un adendum Al dictamen de las nuevas leyes de Pemex y CFN, él establece el autogobierno de ambas empresas en materia presupuestal Por tres años fue inhabilitado el funcionario que autorizó la fiesta en la Rotonda de los Hombres Ilustres En 2013 hubo casi 23.000 homicidios en México, reportó el Inegi Al menos 51 muertos dejó un aterrizaje fallido en el aeropuerto de Taiwán Israel podría estar cometiendo crímenes de guerra en Gaza, estimó la ONU Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Gracias!